El cambio climático sigue marcando cifras récord en el mundo y esta vez se confirmó que el pasado mes de agosto fue el más caluroso jamás registrado. El tercero consecutivo que establece tal récord después de los meses de junio y julio más cálidos del que se tenía registro. Según el panel de cambio climático Copérnico de la Unión Europea, se estima que agosto fue alrededor de 1.5 grados Celsius más caluroso que el promedio preindustrial para el periodo 1850-1900. Julio de 2023 sigue siendo el mes más caluroso jamás registrado, mientras que el récord de agosto convierte al verano del hemisferio norte en el más caliente. Así también lo confirmó la Agencia Meteorológica de la ONU que recordó las devastadoras consecuencias de esto, como lo fueron las intensas olas de calor y los incendios forestales. 2023 es el segundo año más cálido registrado. Según señalan los niveles récord y sus impactos tanto en la gente como en el planeta, indican el calentamiento del sistema climático, para lo que no habría.